¿Qué es la Ley Electoral? Es la norma que regula en España los comicios locales, generales y europeos. Su procedimiento viene recogido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la LOREG. El objetivo de la Ley Electoral es garantizar que los representantes políticos sean elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Recoge diferentes aspectos, como el número total de diputados a elegir en un proceso electoral o los requisitos para ejercer el sufragio activo y pasivo. La norma también regula la organización de la administración electoral, el régimen de incompatibilidades de diputados y senadores, las características de la campaña electoral y el proceso paso a paso desde la apertura de los colegios electorales hasta la proclamación de los candidatos electos.